Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Enhorabuena a Pedri, flamante ganador del Golden Boy, premio super merecido, gran año con el Barcelona y con la selección, pero lástima que le ha reventado, le ha reventado con tantos partidos y ahora mismo nuestro querido Barcelona está pagando los platos rotos. Pero bueno, esperemos que tenga una pronta recuperación y que podamos disfrutar de él el próximo año 2022. Y ahora vamos con el tema principal de hoy. Mañana vuelve la Champions, partido crucial de vida o muerte en el Camp Nou contra nuestro máximo rival para clasificarnos a octavos, el Benfica. El problema es que Xavi, como sabemos, tiene muchísimas bajas, sobre todo en la delantera. Pues bien, una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club, acabo de informar, atención, que Xavi va a apostar por un jugador mañana contra el Benfica en la delantera. Y ahora, ese jugador es sorprendente, es nada más y nada menos que Filip Coutinho. La misma fuente afirma que Xavi tuvo una conversación telefónica ayer con Coutinho bastante seria y bastante larga. Xavi le dijo a Coutinho textualmente, Te voy a dar la última oportunidad mañana en Champions contra el Benfica. Quiero que saques lo mejor de ti. Mañana quiero ver al Filip Coutinho de Liverpool. No me valen excusas, porque mañana va a ser tu última oportunidad. La misma fuente afirma que Filip Coutinho dio las gracias a Xavi de darle otro voto de confianza y le ha prometido que va a dejar la sangre en el campo para que el Barcelona pueda clasificarse para octavos de final de Champions. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça y forza Xavi. Vamos a por todas mañana. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!